Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, tenemos nuevo lanzamiento en las filas de Zara con dos colecciones de tres fragancias cada una Dos colecciones que van a llamar bastante la atención, al menos una a mi me ha llamado muchísimo la atención porque es una línea inspirada en fragancias con tabaco, que ya sabemos que Zara, las fragancias con tabaco las toca bien Os traigo las tres, os enseño un poquito la presentación y después luego también ha sacado otra línea, que esta os la traeré pues en otro vídeo que son fragancias más frescas, son este formato más azulito que también promete estar muy bien Venga, hoy nos quedamos con las de tabaco, vamos al vídeo Bueno, 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 cuando me dijisteis que Zara había lanzado una colección de tres fragancias con tabaco, ya flipé Ya sabemos que Zara toca muy bien las fragancias con tabaco, ya lo había dicho antes pero es que tiene lanzamientos que son muy buenos Actualmente tenéis las fragancias de Intense Dark Exclusive y también la de Rich Warm Addictive Intense Dark Exclusive, Rich Warm Addictive, os la dejo por aquí Estas son el formato antiguo, el formato nuevo no las he encontrado, me parece que están en casa de mi NAP De mi madre también las compré para compararlas, son bastante parecidas Estas fragancias son clásicos de Zara porque son fragancias que son intocables, están súper bien Son fragancias que se venden muy bien y sobre todo Rich Warm Addictive, que es una fragancia que es brutal Y cuando estamos hablando de brutal, es brutal Luego podemos hablar un poquito más si queréis sobre el tema Otra de las que también lanzaron y también me estáis diciendo Carlos, te dejas una? No, no me la dejo Y es esta de Unexpected Fresh Spicy Que esta es una fragancia que no todo el mundo conoce Una fragancia que hizo un... la sacaron Duró súper poquito, que bien huele esto Una fragancia muy amielada, una fragancia de aquellas que... Puedes recordar por ejemplo a fragancias como Carlyle de Parmón de Marley Una fragancia de aquellas que fue un visto y no visto Por eso que cuando Zara saca, depende de qué tipo de fragancias Tenéis que estar al tanto porque después luego son fragancias que vuelan Tenemos dos más también Otra de las muy conocidas, muy conocidas Que yo la he sacado muchísimo Es Warm Black de Zara Una fragancia también que está súper bien, a un precio muy barato Y que voló, tuvo mucho hype Bueno, una fragancia de aquellas súper, súper, súper rica Y luego tenéis otra que también la saco Porque hay gente que también, un poco como Unexpected Fresh Spicy Que la gente no acaba de conocer Que es la 430 Blue Que esta es otra de las fragancias también muy buenas con tabaco Pero bueno, vamos a las que nos interesan Que son el nuevo lanzamiento esto Este de tres fragancias que han sacado además Con unos nombres muy sugerentes Que la verdad es que apetece comprarlas Yo os lo voy presentando una por una En este caso voy a presentar ya la primera Que es Tabac and Jazz Que sería esta de aquí Os enseño también la cajita para que la veáis Y como os digo, pues ya tenemos unos nombres De aquellos bastante sugerentes Que dices, wow, hostia, tabaco y jazz, ¿no? Pues mirad, aquí ya nos pone pues la asignatura esta Con el 01 Para que tengamos aquí pues la referencia de la fragancia Nos dice que es una eau de parfum 100 mililitros Y luego lo bueno que tenéis también Es que nos viene con las notas olfativas 15,95 Que yo todas las fragancias de Zara las pago Y paso a leeros las notas que nos pone aquí Os voy a dejar un poquito aquí Pues porque a veces os gusta también mirarlas Y le ponéis pausa y lo miráis vosotros Y es una fragancia que dicen que es oriental Dice que lleva bergamota, pera, flor de naranjo Lleva ron, lleva osmantus Lleva sandalwood, vainilla, tabaco y cedarwood O sea, esta es una fragancia Que ya nos está dando pues un poco La pista por donde va a ir la fragancia Aunque, aunque Después luego nos encontramos pues con cosas completamente diferentes Zara es así Zara a veces pasa que No tenéis que fiaros mucho de las notas En algún punto creo que había Alguna que te marca ya las notas en negrita En algunas es como diciendo Cuidado que la fragancia va a ir más por aquí Y esto me ha gustado que lo marquen en negrito Porque te da una pista por donde va a ir la fragancia Ya que os digo que algunas Pues no tanto Botellita, os enseño la botellita porque han cambiado las botellitas En este caso yo creo que no tengo ninguna botellita de estas de Zara Yo, si no me falla la memoria Esto es botella nueva Pero bueno, os la enseño Botellita que está bien Es una botellita que está bien Yo me sigo quedando con estas botellitas Me gustan mucho estas botellitas Yo, estas botellitas me flipan Y luego tengo que deciros Que estas también me gustan Son un formato que también Es agradable al tacto Eran un desastre en cuanto a tapones Con los tapones estos tienes que ir con más cuidado Pero me gustaba más el formatito Luego sacaron este Que a mí, yo no soy muy fan de este formato Este redondito así como más moderno no me gusta Y este, bueno Son de aquellas que dices Prefiero las otras No es tan mal, a lo mejor me falta acostumbrarme Pero bueno, la veo un diseño Un poco más sencillito Bueno, no sé A lo mejor soy yo También, que yo también en esto Luego lo que sí que me ha gustado Es el tapón Es un tapón de madera Lo vais a tener aquí Taponcito de madera Y lo bueno que tiene el taponcito de madera Es que esto Podéis colgar una grúa De aquí de abajo Que esto no se cae Incluso cuesta un montón sacarlo Pero es que están bien O sea, son tapones que están bien Está bien, de verdad Que la botella En ese sentido Cumple con todo Aquí nos pone el nombre La 01 Tabacan Jazz O de Parfum Y venga Vamos a atomizar A ver qué tal va el atomizador Venga Carlitos, dale Dos Vale No me acaba de gustar El atomizador Este es de pulsación corta Las de pulsaciones cortas Me producen como Tengo una manía con esto Prefiero que suelte bastante Que no que sean esas atomizaciones cortas Que te las Son demasiado cortas O sea, no tienes casi nada Este expande Por eso Son atomizaciones cortas Pero la verdad es que sale bastante Pero No me gusta que se corte tan rápido Fijaos Vale A ver Yo esta fragancia El otro día cuando fui al Zara Que compré las tres Compré las tres por una razón Primero porque eran fragancias con tabaco Generalmente las fragancias con tabaco De Zara a mí me gustan bastante Entonces pensé Ni te las Ni te las Ni la huelas O sea, directamente ves a A comprarlas Pero claro Estás allí y luego dices Bueno, va Las voy a probar un poquito Para ver qué tal Hay una cosa que tengo que decir Y ya me he encontrado con varias Varias veces Dentro de lo que sería Pues esto en las En las tiendas de Zara A ver Mucho Zara Mucho Que tienen las tiendas súper bien Que lo tienen No sé qué, no sé cuántos Y no hay palitos O sea ¿Cómo puede ser Que en todas las tiendas O muchas de las tiendas Me he encontrado Que no haya palitos O sea Y te dicen lo mismo Te dicen Es que estamos esperando Recibirlos O sea Muy mal Muy mal Muy mal O sea Tenéis que tener Una tienda llena de palitos O sea No os podéis quedar sin palitos Y ya no lo digo Por las dependientas Ni dependientes Que están haciendo muy buen trabajo Algunos Algunos Que también me he encontrado Cosas a veces Pero hay que decirlo O sea Hay que decirlo todo Pero generalmente O sea Ya os digo que Son muy 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 eficientes Muy eficientes De verdad O sea No tengo ninguna queja Siempre que te encuentras Alguien El que no está con las fragancias Es el que Si le sueles preguntar A lo mejor Y ahora parece que Estoy metiendo bronca Pero que no Pero Esto Esto Si es súper sencillo Tenéis allí Los cacharrines A veces están vacíos Simplemente Pues Estad un poco más al tanto Joder Es que parece que ahora Estéis diciendo Pues os estoy metiendo Una bronca Pero que no No es el caso No es el caso De verdad Pero que no os podéis Quedar sin palitos Porque esto es básico La gente que quiere Probar las fragancias Si no las tiene que Probar en piel Si son muchas fragancias Que la gente tiene que probar Y si al final decís Es que claro La gente las prueba Y luego se va Es igual Si es que Vosotros no tenéis Que caer en eso Tened palitos Por favor Tened palitos Y si sois cargos importantes Que estéis viendo esto Pues joder Meter caña Con el tema de los palitos Y mandar a las tiendas 800 pales de palitos De verdad Mercadona Siempre tiene palitos Vale Volviendo a la fragancia Yo cuando la probé Tuvo un abismo Algo que me recordó Pero aquí Una pincelada Que me recordó A Unexpected Fresh Spicy Pero no tienen nada que ver O sea Unexpected Fresh Spicy Mucho más Dulce Con el ron Amielada Una fragancia Esto es brutal Una fragancia De aquellas Que está súper bien El único pero Que yo le pongo A esta fragancia Es que es muy empalagosa Es una fragancia De aquellas empalagosas Pero es el único pero Que le pongo A los que le gustan El dulce Aquello Y a mí me gusta también El dulce Esto se disfruta un montón Y esta Esta fragancia Puede recordarnos Aquello en la salida Que dices Ay tiene una pincelada Está un poco alicorada Con la parte dulcita Pero esta es un poco más fresca Es una fragancia más fresquita Y vais a ver que no pega No pega mucho No vais a tener una salida De aquellas súper explosivas Como sí que tiene esta fragancia Una fragancia de aquellas Que era brutal Está como más contenida Y luego tiene la parte esta De la pera Tiene la flor del naranjo Es una fragancia Que después luego Te da una salida Como más fresca Y que parece que Le falte algo Dices Ay me gusta Pero parece que le falte algo más Es una fragancia Que después luego En el secado va mejorando Porque después sí que Le vais a notar Esta vainillita Una fragancia Después luego Sí que vais notando Más el tabaco Y es una fragancia Que no está mal Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí Luego ahora vamos a entrar Con las otras Si os gustan las fragancias Más sencillitas Esta os va a gustar Esta es una fragancia Que cuando he dado A probar las tres En la oficina Es donde generalmente Puedo probar más las fragancias Hay gente que viene Pues les hago a veces pruebas Aquellos son Muy desigual Esta Esta de aquí Es una de las fragancias Que ha gustado más Porque es la más sencilla Generalmente las pruebas Las hago con gente Pues que no está tan acostumada A las fragancias Y esta es una de las fragancias Que ha gustado más Tiene el puntito este dulcito Facilito Que está bien Pero tiene algo Tiene algo Supongo que debe ser la pera Es algo Un poquito sintético Que está ahí Que dices Está justo Está justo ahí No está mal Vamos a las otras Bueno Vámonos a la dos Y la dos Es tabaco tango Y aquí os dejo las notas De tabaco tango Ahora también Os las leeré Y tenemos una fragancia Que ellos dicen Que es amaderada Lleva mandarina Lleva azafrán Lleva almendra Lleva ylang ylang Lleva rosa Lleva madera de gallac Lleva tabaco Ladano Lleva incienso Y lleva abatonca Ya sabéis que las francias A mí con ladano me encantan Y hay varias notas aquí Que me flipan Esta fragancia Cuando ya la leí Como también llevaba ladano Y todo esto Pues pensé Esto Esta Yo creo que me va a gustar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal Y vamos a atomizar aquí Venga Dos ¡Wow! 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 Vale Esta fragancia No va a gustar a todo el mundo Ya os aviso Así como la número uno Es la fragancia más fácil Esta yo creo que es la fragancia más difícil Y digo más difícil Porque la tres también tiene algo También por ahí diferente Pero esta fragancia Es una de aquellas Que os va a recordar A fragancias muchísimo más caras Muchísimo más caras Bien ejecutada Muy bien ejecutada Y con el combo este De rosa Ud Y vais a decir Ud Sí Es una fragancia Donde vais a notar Y fijaos Que no pone que lleva Ud Ni muchísimo menos Pero Han sido capaces De recrear Esta sensación Incluso Como un poquito Con un poquito Olor a establo Un poquito Lo justito Para que digáis Ud Esto es Esto lleva Lleva algo así Como parecido al Ud O si habéis oído Por ejemplo Fragancias Y no solo A las personas Que habéis oído Olido el Ud natural Sino que Habéis oído Fragancias con Ud Un poquito más sintéticas Pero que Tira más Hacia lo que sería La parte Ud Esta Ya os digo Un poquito más animálico Un poquito más De aquellos que dices Udia Como han hecho esto Además una fragancia Donde vais a notar la rosa Y os digo El combo este Rosa Ud En esta fragancia Lo vais a notar ¿Cuál es la pega? Bueno A ver La pega no Porque estamos hablando De una fragancia De 15 euros O sea Es una fragancia Que si este punto Hubiese sido Mucho más intenso Evidentemente No lo hubiesen vendido O si Pero la hubiesen vendido Pues a los frikis De Zara O sea Perdón A los frikis de Zara A los frikis de los perfumes Entre ellos Pues que nos gustan Las de Zara Pero que también Nos gustan Las fragancias árabes Y hubiese sido Pues solo para estas personas Porque esto no hubiese sido Pues muy comercial Entonces han hecho Una fragancia Más tipo comercial Con esta base Rosa Ud Este combo Este famoso combo Y con esta sensación De que estáis comprando Pues una fragancia Vamos a decir Nicho Vamos a decir Nicho Con el aroma Más parecido a Nicho Más Un poquito más difícil Pero muy contenido O sea No es una fragancia Si estáis acostumbrados Pues a fragancias Pues más de este tipo Pues vais a tener Esa sonrisa Y decir Coño O sea Está bien Han hecho una fragancia Pues muy barata Con ese combo Y la verdad Es que dices Oye pues Da el pego Es curioso Porque es una fragancia Que después luego Conforme va secando Después luego va cambiando Y es una fragancia Más facileta Más facileta O sea Es una fragancia De aquellas que no se va a quedar Con esa sensación De fragancia difícil Sino que después Luego se va adaptando Y yo creo que han hecho Un buen trabajo Con esta fragancia Para esas personas Sobre todo Que están haciendo Algo más O sea No Para aquellas personas A lo mejor Que están probando Las fragancias Y prueban las tres Y que no están acostumbradas A este tipo de fragancias Esta es la que menos Van a decir Hostia Esto no Pero después luego Van a pensar Hostia Pues la que me había quedado Muy buena en la piel Es la número dos Y realmente Esa sensación Te la da Es súper curiosa Porque ya os digo Que de entrada Os va a recordar A ese combo Famoso de Rosa Wood Y bien O sea Y bien Es que cuando comparamos Por ejemplo La uno y la dos Vemos esa diferencia Tan abismal Una fragancia Súper fácil La primera Y después luego la dos Pues vamos a ver Este puntito Que se parece incluso A Portrait of a Lady De Frederic Malle Donde tiene ese punto Salvando las distancias Evidentemente Cuidado porque Estamos hablando De una fragancia Más barata Muchísimo Más barata Que no tiene nada que ver Pero que os da ese recuerdo Os va a dar ese recuerdo Si habéis olido Las otras fragancias O fragancias que se inspiran Por ejemplo Pues en este combo Vais a pensar en fragancias De este tipo Y sí que lo recuerda Además bien hecha Está bien hecha Está muy bien ejecutada Esta fragancia Venga Vámonos a la tres Y la tres Es Tabac Tracer Venga Os dejo también Las notitas Para que las veáis Y en la tres Vamos a encontrar Que es una fragancia Que dicen que es ambarada Tenemos jengibre Tenemos frutos secos Canela Tabaco Abatonca Heliotropo Vainilla Benzoína Y también tenemos almizcle Esta también era una de las que Me llamaba bastante la atención Y vamos a atomizar A ver que tal Aquí Dos Vale Para aquellos y aquellas Que me habéis dicho Carlos hay una Que sí que recuerda Tabaco banil de Tom Ford Pues es esta Es la número tres Esta fragancia Sí que recuerda A tabaco banil de Tom Ford Sí Es una fragancia Que recuerda mucho Es una fragancia Que aquí sí que le vais a notar El punto este De tabaco Vainilla Muy 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 especiada Una vainilla Una vainilla Perdón Una fragancia Muy especiada Aquí vamos a encontrar Una fragancia Que así como hemos dicho Que la uno Era bastante fácil Tiene la notita Esta un poco sintetiquilla Que hay por ahí La dos Era una fragancia Que la gente no está acostumbrada Esta es una fragancia Que sí que va a gustar Pero ojo Porque también tiene Un puntito De aquellos Que la gente Se tiene un poco más Para atrás Por el tema del especiado Porque lo tiene Bastante subido Una fragancia Con un especiado Bastante subido Esta fragancia Vais a pensar Oye Carlos Te recuerda A esta A Warm Black Porque me lo vais a preguntar Y esta es una fragancia Que lleva clavo Y aquí también Vamos a notar Un especiado Bastante parecido Son diferentes O sea Yo las he estado comparando Y las dos son diferentes Esta es más parecida A Tabaco Vanille Esta En su día también dijimos Es una fragancia Que recuerda Tabaco Vanille Es una fragancia Que recuerda Pues a ¿Cómo se llamaba A esta? Spice Bomb Extreme Y al final Era una fragancia Que por sí sola Pues ya Era diferente No era tampoco Te podía recordar A esos aromas Pero no era un clon Directamente De ninguna de ellas Esta tampoco O sea A ver Si habéis probado Por ejemplo Clones de Tabaco Vanille Vais a ver que Están mejor O sea Más que están mejor Es que se parecen más A la fragancia original Esta no está mal No está mal Es un aroma Que si oléis O sea Si lleváis un O ya hay una persona Que lleva esta fragancia Y os dice Oye pues huele A ver que tal Os puede recordar Si conocéis por ejemplo Tabaco Vanille Vas a decir Oye pues mira Me recuerda Tabaco Vanille Es una fragancia Esta que está muy bien Además Tema de duración Yo las he estado Cuando las Cuando ayer las estuve probando Que las llevabas en la muñeca Después luego En los brazos Después luego también Las he probado en papel secante La prueba de fuego Yo siempre la hago por la noche Me las atomizo O sea me ducho Me limpio bien Para que no haya rastro De ninguna fragancia Después luego Me pongo las fragancias Me voy a dormir Y entonces calculo Más o menos Por el tema de las horas Para ver cuánto O sea al día siguiente pues huele Con qué intensidad huele Y todo Yo las tres Las he podido notar Y más o menos Ya os digo que generalmente Es una hora Un par de horas Antes de irme a dormir O sea Y estamos hablando De seis horas Ocho horas Que las fragancias Las notamos A ver También tengo que deciros Que es muy diferente Cuando hacemos la prueba De una fragancia Por ejemplo en piel Y después luego Olemos Al cabo de unas ocho horas Seis horas Ocho horas Y la fragancia Está ahí A veces lo difícil Es calcular las proyecciones Cuando nosotros Por ejemplo Nos atomizamos la fragancia Hay muchas veces Y en muchas fragancias Te lo notas Que la fatiga olfativa No te deja oler la fragancia Está ahí La fragancia La huele la gente Pero muchas veces La gente dice A mí las fragancias Me duran nada Generalmente Es tema de fatiga olfativa Y con esa fragancia En particular Por lo que sea Pasa muchas veces Entonces Para calcular bien Las duraciones Yo os recomiendo Hacer eso O sea atomizar En una zona del brazo Y después luego Mirad la duración Solo con esa fragancia Y solo con ese Es puñetero Porque tenéis que Pues tenéis que perder Muchas horas Para hacer eso Pero bueno Es la manera Yo creo De saber realmente Cuánto se aguanta Una fragancia Porque Me parece que fue Que yo llevé ayer La número uno Me la tomicé Y era una fragancia Que después pensaba Hostia Es floja Es una fragancia Que yo no la noto Pero en cambio Haciendo las pruebas Después luego con piel Ves que está ahí Y dices Vaya Yo a lo mejor No la notaba del todo Pero sí que La fragancia está ahí Yo las más potentes O sea Os voy a decir Y también os voy a decir De la que menos me ha gustado A la que más me ha gustado La que menos me ha gustado Es la número uno Esta fragancia No está mal Pero si ya tenéis Por ejemplo Fragancias como esta Como Unespective Fresh Spicy Esta Le pasa la mano Por la cara Completamente a esta No está mal Es una fragancia Que sobre todo Aquellas personas Que estáis acostumbrados A para las fragancias Más suaves Os puede llamar la atención Pero tiene ese puntito De pera Que a mí es lo que Me echa para atrás Pero también Es verdad que Es lo que os digo Que en el secado Esta fragancia mejora Es más dulcita Es una fragancia más Si vais a decir Tabaco Pero más tirando Hacia la vainillita Y una vainillita muy fácil Es bastante fácil Esta fragancia Si nos vamos A la número dos A mí me impresionó mucho Por sobre todo Esta salida Tan 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 directa Como si fuese Pues eso Ya os digo Un combo Rosaut Muy sencilla En cuanto a que Después luego Es una fragancia Que es barata Y es una fragancia Que después luego No la podemos comparar Con fragancias árabes Chicos O sea Si estamos hablando De fragancias árabes Las fragancias árabes Son mucho más potentes Y son fragancias Que os van a aguantar la tira Esta fragancia Está bien Para sobre todo De sus usuarios Que Pues aún no están metidos En un tema De fragancias árabes O si queréis Algo Pues fácil Dentro de lo que sería Pues este tipo De fragancias Que después luego La podéis llevar Como una fragancia Ligera Dentro de eso De ese combo Rosaut Pero que os va a gustar Os va a gustar Está muy bien realizada Esta fragancia Después poco a poco En el secado Se va perdiendo Y el Es más sencilla Es más fácil Es una fragancia Que luego también Vais a notar Un poquito más La vainillita Es una fragancia Que está bien Esta apuntárosla Y después luego La número 3 Es la que yo creo Que va a gustar más Una fragancia Que como si Hense parecido Pues a Tabaco vanil Hay mucha gente Que ya conoce Tabaco vanil Tiene este punto Y es la más duradera De las 3 Las otras 2 Van pasando más Arras de piel Esta proyecta muy bien Es una fragancia Que después luego Vais a notar Yo cuando estuve Haciendo las pruebas De las 3 Era la que más notaba Tanto en proyección Como en duración En piel Y es una fragancia De estas que está Muy recomendable Yo creo que La número 3 Será La fragancia Que va a gustar más De todas Las que Todo el mundo Va a ir a por la número 3 Pero yo La número 2 Esta Esta es la número 1 La número 2 Para aquellas personas Que estáis Aquello buscando A veces Alguna cosita De aquellos Diferente Rara Esta Me la apuntaría Porque es una fragancia Que ya os digo Que mola mucho Mola mucho Esa fragancia Es más dificililla Es más chuli Es más chuli Y esta Evidentemente Pues bueno Si os gusta Tabaco vanil Y el deje este Que tiene La fragancia Muy especiada Esta es bastante especiada Es una fragancia De aquellas que Si no os gustan Las especies O sea realmente Estáis buscando Otro combo Perdón Otro clon De tabaco vanil Menos especiado Yo miría otras fragancias Esta no Esta Está más subida Por eso digo Que no es un clon directo Pero sí que el punto Especiado Se nota bastante En esta fragancia Y yo creo que se agradece Esta es la número 3 Para que veáis un poquito Es como si hubiesen mezclado Estas dos fragancias La de warm black Con la parte esta Más fuerte En cuanto a lo que sería El clavo Y también la 430 blue Que esta es una fragancia Que está muy bien Porque es muy especiada Esta ha recordado un poquito También spice bomb extreme Pero sobre todo Por el tema de la pimienta Esta fragancia Lleva pimienta Y la lleva bastante subida Es una fragancia Que ya es que vais a decir Wow Cuidado que pega Pues este combo Entre esas dos Pues podría salir Esta fragancia Es una fragancia Que bueno En este sentido Pues a mi me ha molado Mucho también Si queréis una equivalencia Más parecida a Tom Ford Tenéis la de Perfume Parlor Y sobre todo Pues la versión Elixir Que sería Leaf flavor Parlor 0401 Que es una fragancia Que sí que se asemeja Mucho 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 Además una duración Super bestia Además si cogemos La parte del extracto Acordaos que Ya tengo Ya tengo Que el otro día Me lo dijo mucha gente Dije En Perfume Parlor España Si compráis Tenéis un 5% de descuento Poniendo el código Carlos Rubio Y no estaba activado Lo siento Perdón Ahora ya está activado Ya podéis comprar Todas las compras Que podéis hacer En Perfume Parlor España Si ponéis el código Carlos Rubio al final Pues harán Os harán siempre Un 5% de descuento Ya lo sabéis Pues muy bien chicos y chicas Si las habéis probado Me lo dejáis en los comentarios Para ver Que os ha parecido Este lanzamiento Cuál es la que os ha gustado Más de las 3 Y también evidentemente Si habéis probado también Las azules Me dejáis en los comentarios Para ver A qué se parecen A qué os recuerdan Estas fragancias Porque así la gente Os lee Que la gente quiere saber Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros para darle apoyo Al canal Dadme un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Amalfi Coast Vean al aire en colas de tabaco Nos vemos en un próximo vídeo Besotes Chao